Bien, como lo habíamos adelantado, está con nosotros la diputada Daniela Paisé, senadora electa ahora por el Frente Libre Sereño y Frente Amplio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Sí, cómo no. Muy bien. ¿Qué evolución ha hecho personal y grupal del resultado? Bueno, el resultado, por supuesto, una alegría, una confirmación de que el pueblo uruguayo ha ratificado la confianza en el Frente Amplio y que por algo será, no es gratuito. Entonces, bueno, la responsabilidad redoblada, como siempre, porque a la política se entra para dar, no para recibir, por lo tanto, en lo personal, esa es mi decisión, mi definición. Y trabajar hacia el 30 de noviembre, que es donde se va a terminar de definir lo que el pueblo mayoritariamente ha decidido ya en una primera instancia. Claro. Usted, como decía, pasa a ser ahora senadora. Estamos hablando recién fuera de micrófonos del tema de género. En el Senado va a haber nueve, o hubo nueve senadoras electas, por lo menos, en esta elección. Pero en diputados no funcionó tan bien la ley, ¿no? No. Nosotros sabíamos de antemano que el sistema electoral nuestro, con la ley que habíamos sacado, no iba a ser permisivo para que se cumpliera el objetivo de la ley. El objetivo de la ley no es que haya más mujeres en las listas. El objetivo de la ley es que haya más mujeres en el Parlamento. Y habida cuenta de cómo se reparten las bancas en nuestro país, que en los departamentos del interior, en la mayoría, hay dos bancas por departamento, está muy difícil que si las listas no las encabezan mujeres, sean después representantes mujeres las que estén ocupando bancas por esos departamentos en el hemiciclo de la Cámara. Pero bueno... Lo que pasa es que con el sistema actual es difícil también, ¿no? Con el sistema actual es difícil. Yo creo que la intención es buena. Yo soy partidaria de la ley de participación política, como así se llamó, o de una política de presencia, que he traducido para que se entienda, se llama ley de cuotas. Creo que es una medida transitoria, una herramienta que va hacia la equidad, y por eso la estamos aplicando. Pero habrá, creo yo, que ajustar los mecanismos para que el objetivo se cumpla, si no se desdibuja el objetivo. Y el objetivo es tender a la equidad, ¿no? Claro. Con una herramienta, reitero, que tiene que ser de carácter transitorio, pero que es útil y que ha demostrado en otras partes del mundo que no ha generado conflictos, sino que más bien ha podido ayudar a que las mujeres, esas mujeres que muchas veces están invisibilizadas en la política y en la actividad pública, puedan tener la oportunidad que el sistema muchas veces no les da. No por falta de capacidad, sino por falta de oportunidad. Por la forma de que se eligen los diputados, prácticamente la única manera de que se cumpla con un número de mujeres en el Parlamento alto o relativamente alto, es que las mujeres encabecen la lista. Porque hay, digamos, muchos departamentos que tienen dos o tres diputados, donde muchas veces se reparten tres o dos partidos, con lo cual... La ley establece algo que el imaginario colectivo decodifica de otra forma. La ley dice que en las ternas de titulares y de suplentes deberá haber una persona de distintos géneros. Eso es lo que dice. No dice que sean hombres o que sean mujeres. De hecho, la traducción simplista, machista, pero machista porque la sociedad es machista y lo asume así, también hay muchas mujeres que así lo asumen. Bueno, que la tercera tiene que ser mujer. Hay que poner una mujer en tres. En realidad no tiene que ser ni la tercera, ni tiene que ser mujer. No. Podría ser dos mujeres y un hombre. Podría ser dos hombres y una mujer. Podría ser una mujer encabezando, una mujer segunda. Una mujer segunda y una mujer tercera. O sea, la variación que ofrece la fórmula es infinita. Bueno, no tan infinita, pero es grande. Es amplia. Es amplia. Sin embargo, cuando vamos a ver las listas que han hecho todos los partidos, entre los que incluyo mi partido, vemos que en rara oportunidades se ha ido más allá de lo que es el piso. Que es ese piso de poner a las mujeres en el lugar tres, en el lugar seis, en el lugar nueve. A veces es una interpretación de que, bueno, pero pusimos muchas mujeres suplentes. Bueno, y porque no pusimos muchos hombres suplentes, entonces, si está bueno que haya muchas mujeres suplentes. Pero yo creo que la sociedad va entendiendo el porqué de esta propuesta que no es un capricho. Y vamos teniendo aliados y socios también en nuestro ámbito de trabajo, el Parlamento, que van entendiendo que está bueno que podamos ir definiendo las cosas así. Ahora, yo quiero recordar que esta ley tiene vigencia por esta única vez para los cargos electivos a la Cámara de Diputados, de Senado y Juntas Departamentales, aunque se utilizó en el periodo pasado para las convenciones, organismos deliberativos nacionales y departamentales. Y el propio texto de la ley dice que estas, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores actuales, las que van a surgir de esta elección, serán las que evaluarán el funcionamiento. Y ya voy adelantando que desde la bancada de Cameral Femenina vamos a procurar no solo que haya más tiempo de ley de cuotas para que se entienda, sino que vamos a mejorar el texto de la ley para que no tengamos ese cuello de botella en diputados que en realidad cuando nos pongamos a analizar vamos a ver que casi tenemos el mismo porcentaje de mujeres que tuvimos en periodos pasados. ¿Y cómo se hace? ¿Tienen alguna idea de qué introducciones, qué cambios introducir para mejorar la ley? Nosotros todavía no hemos empezado a trabajar, digamos, la parte legislativa misma de modificación de la legislación, pero sí tenemos idea de que tenemos que buscar otras formas de enunciar los articulados correspondientes para que sea más plausible que el objetivo, que es que haya más mujeres en el Parlamento, y reitero, no más mujeres en las hojas de votación sea una realidad. Y también vamos a hacer un análisis seguramente con la colaboración del Instituto de Ciencias Políticas que siempre nos da una mano y la cooperación internacional para ver también ya más de manera estadística cómo quedaron digamos las mujeres en esas hojas de votación en los lugares de las ternas según decisión de sus partidos políticos o el ordenamiento que cada lista haya hecho. ¿Usted cree que hubiese ocupado el tercer lugar en la lista al Senado del Frente Libre y que sea hoy senadora electa si no existiera esta ley? No tengo la certeza. No tengo la certeza. Y lo quiero decir porque no tengo la certeza, porque no sé si no hubiera habido un hombre en el tercer lugar si no hubiera habido ley de cuotas, lo quiero decir con total honestidad. ¿Quiere decir que hay duda de que fuera así? No, yo creo que tengo que abrir ese signo de interrogación porque la lista anterior del Frente Libre Sereñi no tenía una mujer en la primera terna, por lo tanto no tengo por qué pensar que ahora le hubiera habido si no hubiera habido cuota. Tampoco tengo que descartar que en la decisión hayan primado algunos criterios por los cuales se consideraron algunas características personales o importantes para que hubiera también una mujer. Habida cuenta que la querida compañera Susana Dalmás nos dejó y que era una senadora muy trabajadora y destacada, que haya hecho pensar que también era bueno que una mujer, y en este caso yo, accediera a la Cámara, a la Cámara de Senadores, en ese caso en el lugar número 3. Yo quiero recordar que el Frente Libre Sereñi es un acuerdo, es un acuerdo de partidos en el que no está solo Asamblea Uruguay, sino que está también, en este caso, la 99-738, que obviamente por acuerdos que se hacen entre partidos se ordenan, y nos ordenamos según, no las personas, sino los lugares de los partidos, de acuerdo a un acuerdo, vaya la redundancia, que hizo el Frente Libre Sereñi oportunamente, que creo que fue muy sabio, que tenía que ver con el resultado de las elecciones internas, pero que tenía que ver por esta única vez en que los primeros 5 primeros lugares iban a estar en función de acuerdos previos, para dar lugar a la oportunidad de que posteriormente ya las elecciones internas sean las que ordenen los sectores, no las personas, las personas las decide cada partido político que integra el Frente Libre Sereñi. ¿Por qué el Frente Amplio votó también el 26 de octubre? Bueno, yo creo que el Frente Amplio votó también porque la gente reconoce que está viviendo mejor después de 10 años de gobierno del Frente Amplio, porque el Frente Amplio ofrece certezas, ofrece algo que hace que en el momento de tener que decidirse, siga decidiendo y apostando a quien se compromete y cumple, que tenemos cosas que corregir, por supuesto, y que la gente nos lo dice y que nosotros nos hacemos cargo, sobre todo en los tiempos en los que llevamos adelante las reformas a las que nos hemos comprometido, dificultades de repente con las que nos encontramos que pensábamos que eran más sencillas de zanjar, pero yo creo que el saldo y los indicadores que hoy tiene el país no son a nivel nacional, sino internacional, regional, el grado inversor que recuperamos, los bajos índices de desempleo, el haber bajado la pobreza, el haber bajado la indigencia, el haber mejorado notoriamente el nivel de los salarios más sumergidos, los logros en políticas sociales, las reformas estructurales en salud, la reforma tributaria, que cuando vamos a analizarla un poco vemos que sólo los desiles más altos tienen un poco más de imposición que lo que tenían antes y que antes todos los trabajadores tenían imposiciones desde el primer peso que ganaban de su salario, cuando vemos que hay consejos de salarios, cuando vemos que la política exterior está marchando y abrimos nuevos mercados, cuando vamos hacia un país en desarrollo, un país productivo que va orientándose, cuando las inversiones siguen llegando al país, cuando estamos creciendo por encima de la media de América Latina, aunque la gente tal vez no lo mire tanto en los números fríos, pero lo mira en las realidades cotidianas, realmente creo que lo que está haciendo es una reconfirmación de confianza. ¿El bolsillo pesó? ¿La gente tiene más dinero? ¿Gana más? ¿Tiene ajustes salariales? Yo creo que el bolsillo pesa, claro que pesa. El bolsillo pesa, pesó y seguirá pesando. Y si no, pregúntenle a la gente que tuvo que soportar la crisis del año 2002. Entonces, es una cosa de sentido común. La gente está viviendo mejor, hay gente que todavía está con dificultades, tenemos que avanzar en la calidad del salario, obviamente, tenemos que seguir mejorando las condiciones de vida de algunos compatriotas que todavía están en situaciones de vulnerabilidad, pero yo creo que el haber contenido, digamos, toda aquella pobreza que se nos venía, aquel informe interpartidario que se hizo, creo que fue en el año 2000, en la Cámara de Representantes, que daba cuenta de que el 40% de los uruguayos vivía bajo la línea de pobreza y si vamos a la población de niños y niñas, los índices eran mucho más grandes. Fue como una alerta para todo el sistema y nosotros, la verdad, que dimos vuelta no solo los números, sino la calidad de vida de la gente y eso la gente lo señala y lo valora. Ahora, las preocupaciones que pueden ser parte de los debes de la gestión del Frente Amplio de la población van por el lado de la educación, van por el lado de la salud pública, van por el lado de la seguridad, no van por el lado de la economía. La economía en general, la ciudadanía está muy conforme, incluso hasta la oposición política valora positivamente el manejo de la economía en estos 10 años y han dicho que casi no van a cambiar nada si ganaran. Bueno, entonces, ¿por qué el Frente Libre Seregi, que de alguna manera fue el que manejó la economía en estos 10 años, votó peor en esta elección? Bueno, yo no haría un traslado sistemático. Yo creo que la economía es el motor que ha hecho posible que las políticas sociales a las que el Frente Amplio se había comprometido se pudieran llevar adelante. O sea, nosotros no estamos pensando en el Frente Amplio en políticas económicas que no sean en función de las necesidades sociales, sino todo lo contrario. Nosotros estamos convencidos de que la política económica tiene que trabajarse y tiene que diseñarse en función de un programa que establece prioridades sociales y que establece reformas que también son prioridades sociales que hay que llevar adelante. En ese marco, yo creo que la política económica exitosa no ha significado solamente que hemos podido obtener el investment grade y que recibimos premios de un lado y del otro o que estamos en buenos lugares en los rankings a nivel regional e internacional, sino que la política económica lo que ha logrado es esa consustanciarse con que es el motor de otras políticas que se llevan adelante. Y esas políticas son exitosas y es un éxito de todos y de todas los Frente Amplistas que están en cargo de responsabilidad. Entonces, yo creo que tendremos que hacer una valoración, una autocrítica en el Frente Liber Sereñi de por qué descendimos en nuestra votación, pero también tendremos que poner en el haber que por primera vez el Frente Liber Sereñi tiene dos legisladores del norte del país, en Artigas y en Río Negro, tenemos hoy representantes que se están moviendo nuevos liderazgos jóvenes, que estamos teniendo de repente nuevas instancias para empezar a renovar nuestras estructuras y nuestras representaciones. Yo adelanto que esta próxima es mi última legislatura, pero voy a trabajar denodadamente para las generaciones que vienen. ¿Por qué es su última legislatura? Porque considero que hay que dar paso a los jóvenes, hay que renovarse. ¿Le faltó todo en el debe eso el Frente Amplio en esta elección? Yo creo que puede ser, yo no lo pondría en el debe, yo creo que despojándonos de lo que yo estaba hablando de mi caso personal que anticipo y lo digo públicamente que esta próxima será mi última legislatura y ahora refiriéndome a lo que son los cuadros políticos del Frente Amplio, yo creo que lo que tenemos son tres monstruos, por decirlo de alguna manera, de la política que son el compañero Tabaré Vázquez, Danilo Astor y José Mujica, que han generado una triada tan fuerte, tan fuerte, que ha sido muy importante para nuestro Frente Amplio y que tal vez sea necesario establecer formas para que los cuadros que sí tenemos empiecen a poder también ir demostrando capacidades. Además de esa triada hay, digamos, si uno repasa ahora por ejemplo los senadores electos en el Frente Amplio, son todos veteranos de la política, digamos, hay poca renovación ahí. Puede haber algunos diputados nuevos, más jóvenes, pero en los primeros lugares de las listas al Senado, por ejemplo, en general son veteranos de la política. El Frente Amplio tiene eso, tiene como generaciones perdidas en el medio y tiene un gran capital en las generaciones jóvenes y yo creo que eso no es casual, también es producto de lo que fueron 11 años de dictadura que generaron como que una generación se frustrara un poco políticamente o no se frustrara porque no le permitían, no porque no quisiera, obviamente, ¿no? Y que cuando vino el recambio todavía teníamos el liderazgo muy fuerte, el recambio de pasar de la dictadura a la vigencia de la democracia, teníamos el liderazgo muy fuerte del general Sereñi que, bueno, recompuso conjuntamente con otros compañeros y compañeras ese Frente Amplio que querían destrozar y que fue un liderazgo también muy fuerte que generó también, cuando hay liderazgos fuertes, como que vamos atrás de esos liderazgos porque son nuestro rumbo, nuestras guías, nuestros referentes. Bueno, y habrá que estar empezando a buscar nuevos liderazgos y nuevos referentes que los tenemos. Cuando digo buscar no es rascar la tierra para ver si invento un personaje, no, no es eso lo que estoy diciendo, ni una espuma que sube, ni nada de eso, ni un viento que vuela fuerte o despacio, no, lo que estoy diciendo es que muchos cuadros políticos y técnicos que tiene el Frente Amplio que no han tenido la posibilidad de hacer un trabajo político visible empiecen a tener visibilidad porque se les generan oportunidades en el ámbito de lo que puede ser el próximo gobierno que yo aseguro que va a ser Frente Amplista. ¿Usted cree que si el Frente Amplio gana la elección va a incorporar cuadros jóvenes en el gobierno? Bueno, es mi aspiración, es por lo que yo quisiera... Algunos lugares ya están... Trabajar. Ya están definidos para veteranos, ¿no? Interior para Bonomi, Economía para... Bueno, a veces también hay que hacer una disquisición, que yo la quiero hacer porque me parece que si no estaría no siendo coherente con lo que he dicho muchas veces. Hay gente que biológicamente puede ser mayor o adulta o tener juventud acumulada, como dijo Michel Bachelet en alguna oportunidad, pero que tiene la cabeza joven. Sí. Y las ideas jóvenes, renovadoras, modernas, que analizan el contexto, que no se quedan en la historia. Y hay jóvenes, biológicamente jóvenes, que tienen una cabeza conservadora que no se las cambia nadie. Claro, pero con esa excusa entonces la renovación es difícil. No, no es una excusa. Siempre se puede decir, fulanito tiene 75, pero en realidad es joven. No, no es una excusa. Es una constatación que habla del por qué las dos cosas pueden cohabitar, pueden existir, pero que tienen que de alguna manera equilibrarse y nivelarse para que no suceda que cuando los liderazgos se agoten, producto de las causas naturales en las que pueden ir agotándose los liderazgos, no existan ya generaciones de recambio. Entonces mi planteo es ese, es el trabajar por esas nuevas generaciones, pero desde una mirada que yo en lo personal considero que a pesar de que yo también integro a la generación de la juventud acumulada, creo tener una mentalidad y una forma de mirar la vida y la política moderna que se adecua al contexto, que no se queda anclada en la historia y que busca de alguna manera ir avanzando en un Uruguay moderno. ¿Usted se retira después de esta legislatura? Después de esta legislatura yo me retiro, sí, yo lo digo públicamente. No me retiro de la política, me retiro de los cargos selectivos, pero seguiré militando y trabajando por las causas que considero justas porque para mí, reitero, la política es una actividad noble, es una actividad trascendente, es una actividad que para mí se ha transformado en una razón de mi existencia, porque no tenga otras que son fundamentales como mis hijos, mi familia, mis gustos y todo lo demás, pero considero que estoy en la vida para hacer algo no solo para mí, sino para los demás, y en el acierto o en el error quiero seguirlo haciendo y me he comprometido y me voy a seguir comprometiendo, por eso no solo soy diputada y no solo voy a ser senadora, sino que fui militante de base, delegada de una coordinadora, presidenta de una comisión de fomento, cuando me tocó hacer trabajo social, delegada a la mesa política del Frente Amplio, delegada al secretariado del Frente Amplio, y una cantidad de tareas que no lucen, pero desde donde se hace política y política con la gente. Claro. Diputada, hoy se divulgó una columna, la divulgó el Frente Libre Sereñi de Danilo Astori, donde analiza el resultado del 26 de octubre y plantea la necesidad dentro del Frente Libre Sereñi de hacer una autocrítica sobre el resultado por esa votación que, como decíamos, cayó en unos 90.000 votos de una elección a la otra. ¿Usted qué, cuál es su lectura, cuál es su autocrítica, digamos, sectorial respecto a ese desempeño? Bueno, yo primero tengo la costumbre de ser bastante orgánica y de nutrirme, porque no me considero una dueña de la verdad absoluta, y de nutrirme mucho en estos casos de lo que es la visión de los compañeros y compañeras que integra mi organización. Nosotros estamos en una etapa muy primaria. En Asamblea Uruguay, el 15 de noviembre vamos a tener una mesa nacional donde vamos a poder trabajar con todos los compañeros y compañeras del país. Tuvimos una reunión ayer de la mesa del Frente Libre Sereñi, en la que básicamente focalizamos nuestras intenciones más próximas en el 30 de noviembre, como no podía ser de otra manera, y en el Consejo Político Nacional de Asamblea Uruguay también hicimos lo mismo, poniendo sobre la mesa la necesidad del análisis de por qué bajamos en votación, por qué se modificó un poco el mapa en donde estamos representados, y en un examen primario yo podría decir que podría ser hasta multicausal, pero no quisiera adelantarme más... Pero en títulos, ¿cuáles son esas multicausas? Y en los títulos yo no sabría llegar a una síntesis porque, reitero, quiero nutrirme de otros elementos. Considero que el Frente Amplio es una fuerza política integrada por sectores, han nacido nuevos sectores y han desaparecido en el Parlamento otros que históricamente estaban. Eso hay que analizarlo, hay que analizarlo porque es una realidad, hay que ver si el perfil del Frente Libre Sereñi no es un perfil parecido al perfil renovado que de repente presentaron algunos otros sectores, puede ser. Hay que ver que ya es como el tercero o el cuarto periodo que el MPP tiene una fuerza electoral que hace que tenga una representación muy grande con ese liderazgo muy potente del presidente de la República. Y hay que ver un poco, entonces, el por qué la gente determina en el momento de poner su voto dentro del Frente Amplio, que ese no lo discute, hacia qué sector va. Yo creo que es una etapa muy preliminar, pueden estar jugando muchas cosas, incluso los acuerdos a nivel departamental y habrá que verlos y habrá que revisarlos, pero yo tengo la certeza y la convicción, y eso lo puedo adelantar como que lo tiene también el Frente Libre Sereñi en San Uruguay, de que el Frente Amplio es un fenómeno que llegó para quedarse, es un fenómeno cuestionado a pesar de que la oposición intente buscar diferencias donde no las hay, donde se intente generar polarizaciones que no existen, porque el Frente Amplio es una fuerza política muy discutidora, muy discutidora. Nosotros empezamos a discutir nuestro programa hace un año y medio antes del diciembre del año pasado, que fue cuando lo aprobamos. Y lo discutimos, lo resolvimos en el Congreso con mucho debate, con mucha síntesis, y ahora es el programa de todos. Nosotros no necesitamos ahora reunirnos con nadie para modificar nuestro programa, porque es el programa que tenemos, que hicimos con la gente, que hicimos con las bases, que hicimos consultando, que hicimos con la sociedad civil, que nos une a todos y que nos condiciona a todos. Es muy difícil que los demás lo entiendan cuando hay partidos que se tienen que reunir en un apartamento de depósitos o de carrascos, según la rambla, en donde estén para resolver acuerdos programáticos, que después quedan muy poco estables. Como se demostró en el año 99, cuando se hizo un acuerdo entre partidos, que la verdad que no se cumplió y que sirvió para que nosotros en la campaña del 2004 lo paseáramos por todo el país y lo mostráramos como el acuerdo no cumplido. Entonces nosotros tenemos otras fortalezas como Frente Amplio, que son fortalezas de todos y todas. Entonces, el Frente Liber Sereñi, independientemente de la votación que analizaremos y haremos la autocrítica correspondiente, hoy es un puntal del Frente Amplio, como son todos los sectores políticos que integran el Frente Amplio. Ahora, yo le acepto eso de que hay un programa común, porque es evidente en el caso del Frente Amplio y que es un proceso largo y muy discutido. Ahora, también es cierto que el Frente Amplio siempre se ha manejado con un equilibrio interno delicado, digamos, porque es una gran fuerza política con muchas visiones, muchas comunes y algunas distintas. ¿No quedó un poco desbalanceada esa interna ahora? Yo le diría que no, que no quedó desbalanceada. Yo lo veo así y además lo sostengo hasta que me demuestren lo contrario. ¿Y sabes por qué? Porque el hecho de ser la fuerza de gobierno o la bancada oficialista, como quieras decirlo para que se entienda, ha generado un plus de responsabilidad común que hace que el perfilismo deba desaparecer. Yo estaba, cuando venía, cuando salía de mi casa esta mañana mirando papeles y dentro de los papeles tenía el programa de La Rañaga, el programa de La Rañaga y por otro lado, no sé si había o no un programa de la calle Pou. No tuve tiempo de leerlo, el programa de La Rañaga, lo tengo ahí para leerlo, a ver qué dice, pero en realidad ese partido u otros partidos estaban ofreciendo programas que después tenían que negociar, supuestamente. Nosotros ya lo tenemos negociado. Lo que nosotros podemos tener que seguir discutiendo, y está muy bueno que así sea, son las herramientas con las cuales llegamos a los objetivos que están trazados en el programa. Eso es muy distinto, eso no desgasta. No, pero el Frente ha generado desgaste las visiones distintas de la interna. A ver, el Frente Amplio termina ahora, el primero de marzo, su segundo periodo de gobierno de manera exitosa, de manera exitosa. Los cucos y los fantasmas de los moderados y de los radicales, de los marxistas y los no marxistas, porque ayer apareció en un canal de televisión el cuco del marxismo de vuelta y los antiliberales, cosa insólita, parecía que ya estaba liquidado. Pero también es cierto que hay visiones, digamos, no es un monolítico la visión interna del Frente Amplio. No es monolítico porque... Mucho más difíciles de poder encontrarse en un objetivo común. Y se hizo. Y se va a volver a hacer. Porque el Frente Amplio es pragmático. ¿Usted cree que eso está garantizado? A ver, yo lo que creo que está garantizado porque los Frente Amplistas, no solo los legisladores, sino los que no son legisladores pero son dirigentes, tenemos un ADN que es el de la unidad en la diversidad. Y eso lo vamos a seguir manteniendo porque es nuestra riqueza y nuestra fortaleza. Pero tenemos otro ADN que tampoco comprende mucho la oposición, ni siquiera lo comprenden partidos políticos de otros países, incluso partidos de izquierda, que nos vienen a preguntar ¿cómo es posible que ustedes no estallen? Porque nosotros tenemos una regla de oro que la respetamos a muerte, que es discutir, decidir y acatar. Y eso funciona, funcionó siendo oposición, funcionó siendo gobierno y cuando no funciona hay mecanismos para hacerlo funcionar. Diputada, le agradezco mucho por haber venido. No, gracias a ti, por favor. Muchas gracias. Un gusto.